Bueno, creo que de sensaciones buenas, porque creo que hicimos un partido correcto y acá en primera no te podés equivocar y dos errores, dos goles en contra y con eso nos vamos. Claro, acá no te podés equivocar y más como nos pasó, creo que jugadas claras. Y bueno, nos sirve para aprender y para seguir. Bueno, feliz, triste, un poquito de todo, sí, pero bueno, hay que disfrutar en otro momento después de la calentura y tratar de seguir para adelante, que el domingo ya tenemos otro partido. Personalmente, ¿cómo te has tomado este partido? Bien, bien, estaba la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, la verdad que creo que el equipo hizo un buen partido y nos vamos con eso. Por sacar una conclusión positiva, ¿qué te llevó? No, que competimos muy bien, creo que hasta el segundo gol de ellos competimos muy bien y bueno, después del segundo gol bajamos un poco, pero bueno, me quedo con eso, con que el equipo compitió muy bien y incluso tuvimos jugadas para empatar el partido, pero eso es bueno. Gracias. 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 Gracias.